Las ruedas del bus rodando van, rodando van, rodando van, las ruedas del bus rodando van por la ciudad, los limpiadores hacen suish suish suish, suish suish suish, suish suish suish, los limpiadores hacen suish 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 por la ciudad, los pasajeros no hacen más que hablar, más que hablar, más que hablar, los pasajeros no hacen más que hablar por la ciudad, la bocina del bus hace pip 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 pip, la bocina del bus hace pip 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 por la ciudad, Los niños en el bus hacen guá 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 Los niños en el bus hacen guá guá por la ciudad Las mamis en el bus hacen shh, 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 Dando pan por la ciudad.